Acá estamos terminando esta marcha multitudinaria, más de 15.000 compañeras y compañeros en la calle, organizaciones sindicales, sociales, estudiantes y estudiantas que están en la calle reclamando el cese de las políticas neoliberales en un día previo al primero de mayo, en un contexto donde cada vez más familias, más compañeros y compañeras quedan sin el sustento para esa familia en la pérdida enorme de puestos de trabajo en todo el país. Aquí en Neuquén primero pasamos por casa de gobierno exigiéndole al gobierno de la provincia escuelas en condiciones que paren de adherir a las políticas del gobierno nacional. Estamos reclamando desde Aten mejores condiciones para enseñar y aprender y luego realizando el acto al frente del municipio donde el exponente de la derecha, Quiroga, ha rechazado esta semana a través de sus representantes en el Consejo Deliberante declarar ciudadana ilustre a Estela de Carlotto. Digo, para nosotras son nuestras referentas, las madres y las abuelas y era necesaria esta acción política de repudio a esa acción fascista de no declarar ciudadana ilustre a Estela de Carlotto. Así que como siempre, Aten en la calle junto a las y los trabajadores.